¿Qué es la lucha libre de este gran deporte? Este es el mercado número uno de artesanías de la ciudad y me atrevo a decir que el país realmente es un aplauso para todo el mercado, para todos los catarios, sin ellos no es posible como esto. Muchas gracias. La foto, bienvenido, Arianna Estrella, su foto, su beso y su respectiva mejilla. Con esta chica. Esto es una fiesta, señores. Y con esto, a ver, vengan por favor los reconocimientos al frente. Y vamos todos para la foto, chicos. Cuatro años. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y con esto, quiero presentarles, chicos, a los guerreros sagrados, a las futuras estrellas, a la gente que está preparándose. Y no soy yo el indicado para presentarlos, solamente quiero decirles que se están forjando nuevos guerreros sagrados, nuevos luchadores. Y estén pendientes de todo esto, porque ellos van a brillar, y van a brillar muy pronto en toda la República Mexicana. Andy, esto es para ti, chicos, comenzar a anunciar, porque puede ser algo, creo que un aniversario de lujo, debía tener una anunciadora de lujo. Andy, muchas gracias. Gracias.